Nosotros vamos a cantar otros cantos en esta oportunidad Y esta alabanza que tocamos, que interpretamos, escuche Lleva como tema, hoy tengo paz y consuelo que solo Cristo me pudo dar ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Muy bien, demuéstrenlo, vamos a cantar y esto dice así ¡Gloria a Cristo! Cuando Jesús me encontró, mandaba yo sin consuelo No conocía a Jesús, al Hijo del Dios eterno Ahora camino a correr, porque ha cambiado mi vida Con Jesucristo encontré lo que el mundo me negaba No conocía a Jesús, al Hijo del Dios eterno Y no la pude compara Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me todo da La feza lupida Aleluya, gloria de Dios Cristo, Cristo, Cristo Osorstino la fundida Cuando andamos en el mundo Llenos de toda maldad Pensamos que esa es la gloria Pero es pura humanidad Ahora camino con Él Porque ha cambiado mi vida Con Jesucristo encontré Lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Mi amigo Y no la pude comprar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me todo da Hay una historia cantada De un personaje Que vino a dar todo por nosotros Y es Jesucristo El revolucionario Dice Nunca, nunca, jamás En la vida Aunque pasen Y pasen los años Dejada de contarse La historia De aquel joven Revolucionario Que valiente ganó La batalla Terminando en la cruz Del salario El periós El periós Sin guarda Felicina Arriba Por la presa Llego Tu palabra Valeroso Siempre Fue adelante Al rival Pal Le tiro la espalda Coronándose el rey de los tres en aquella gloriosa mañana cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado cuando niño refería a los vientos a su voz se retiene en luz y marea no le teme ni a la misma muerte y al dominio son de amortizades el tiempo recuerdo sus amigos y los reyes fueron sus contrarios en los montes pasaba las noches por su pueblo lo vieron llorando fue deseado de todos los sueños el azote de todos los sueños dijo Juan el apóstol amado escribiéndolo en su comentario que ni en todos los libros del mundo se podía descifrar su pasado porque muchas fueron las hazañas de este joven revolucionario cuando niño fue muy admirado y de grande, grande, respetado cuando niño refería a los vientos a su voz se retiene en luz y marea no le teme cada vez Manuel dando mi Dios o sea potencia de y vengo a hablar de mi doctor y vengo a hablarles de mi doctor y vengo a hablarles de mi doctor y vengo a hablarles de mi doctor y los años 3 y volver creciendo en luz y marea y volver creciendo en luz y marea y la fuerza luz verá en su amor se trató de así y volver a ti Cuando más desalentado Busco más a mi señor Hay momentos que mi alma Tiene ya después Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará A los brazos del señor ¡Aleluya! 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 La puerta es Cristo para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar Apárate del mar ¿Por cuánta vida? Si tú resuelto esto ¿Quién sabes que a Jesús? Jesús, mi amigo Tus cuentas le darás ¿Por cuál camino va? La fuerza es tu vida Poder cristiano Y como dice poder cristiano Son los caminos los que van Hacia la eternidad El más apóstol es el Dios Esperando de sanar ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto esto es tu vida Si tú resuelto esto es tu vida Tus cuentas le darás ¿Por cuál? Una última vez solo mis hermanos Desacabajar el quiché Vamos a ver, levante su voz Dice ¿Por cuál? ¿Por cuál? Ahí está Dele más volumen hasta el tope Que se escuche Si tú Eso Eso Bien sabes que a Jesús Tú cuentas le darás Levante su voz Que se escuche bonito Tú cuentas le ¿Por cuál? Nos vamos por el cristiano La última vez dice ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto esto es tu vida ¿Quién sabes que a Jesús? Tu cuentas le darás ¿Por cuál camino va? Nos despedimos en esta alabanza Dice Mi corazón está agradecido Y que se le ¡Buenito! Mi corazón está agradecido Porque mi Dios Es bueno conmigo Porque yo andaba En el mundo perdido Más Jesucristo Me ha redimido Dejo su santo trono de gloria Para venir a cambiar Mi historia Pues mi destino Pues mi destino Era el infierno Él me mostró El camino hacia el cielo Por eso yo andaba en la paz Por eso yo andaba en la luz Por eso yo ahora Le canto a mi Cristo Él siendo rico se hizo pobre Con su pobreza yo fui enriquecido Ahora yo gozo de las bendiciones Pues Jesucristo me ha bendecido Dejo su santo como gloria Para venir a cambiar mi historia Pues mi destino era el infierno Él me mostró un camino hacia el cielo Por eso yo ahora le canto a mi Cristo Con toda mi alma y mi corazón Él me ha perdonado todos mis pecados Me dio vida nueva y mi salvación Muchas gracias, muchas gracias Nosotros somos Poder Cristiano Agradecemos el tiempo Adelante